Gracias Presidente. Los medios de comunicación, durante los más de dos años que lleva de manera pública el, entre comillas, proceso de paz, han realizado 739 acciones criminales, dejando 307 civiles heridos, 99 muertos, 672 heridos de la fuerza pública y 624 asesinados. Dos, aproximadamente 120 vehículos han sido incinerados o afectados por los grupos terroristas en lo que va corrido del año. El más reciente atentado en Antioquia dejó pérdidas por 6 mil millones de pesos, según señaló el presidente de la Asociación Nacional de Transportadores. Estos ataques, sumados a los realizados a la infraestructura vial, energética, petrolera e hidroeléctrica, frenan el crecimiento económico del país, espantan la inversión y aumentan el desempleo. Tres, como se evidencia en su más reciente, entre comillas, noticiero, las FARC hacen apología al delito a través de las redes sociales y los medios de comunicación, promoviendo el terrorismo y engañando al mundo, mostrando una imagen falsa de este grupo criminal en lo que siempre han usado, la combinación de las formas de lucha. Nos preocupa que en el actual proceso la legitimidad que cínicamente busca ganar las FARC la está perdiendo el gobierno al ceder frente al terrorismo, debilitando así la democracia y la institucionalidad colombiana. Gracias, presidente.